Con temas como El Auto Rojo, Fondo Profundo y Voyaboz, entre otros, Vilma Palma de Vampiro, junto a Miguel Mateos, se presentarán en Nicaragua el viernes 9 de junio en Galería Santo Domingo, con una temática a la época retro, como parte de la gira centroamericana que están realizando. Este 9 de junio venimos en El Auto Rojo de Claro porque estamos seguros que vamos a disfrutar de este gran concierto, decimos presente en los mejores conciertos de nuestro país y por supuesto para crear las mejores experiencias inolvidables de la mano de la mejor marca de telecomunicaciones como lo es Claro Nicaragua. Queremos invitarlos a que descarguen la aplicación Claro Club y aprovechen el 20% de descuento, ya todos los que son Claro ya tienen este beneficio y también invitarlos a que ustedes nos sigan en nuestras redes sociales, estén pendientes de las redes sociales porque vamos a estar entregando entradas gracias a Claro Música. Y si todavía no son Claro, ¿qué están esperando? Pásense a Claro y disfruten de las mejores experiencias de la mano de la mejor empresa de telecomunicaciones, claro que sí. La empresa Claro otorgará el 20% de descuento a través de la aplicación Claro Club. Los tiquetes estarán disponibles en www.ticketni.com, sucursales Crepe Lovers, para Noticias 12, Gloria Campos.